Hola a todos y bienvenidos un día más a Simpli4D, vuestro canal de tutoriales de Cinema 4D y After Effects para YouTube. Soy Alfredo Gómez Villaboa y hoy voy a contestar una pregunta de un suscriptor que me ha parecido bastante interesante. Me estaba preguntando si sería posible combinar el efecto de colisión con un efecto jiggle y la respuesta es sí, sí que se puede y la verdad que crea un efecto muy interesante tipo pompa que puede ser bastante útil. Te voy a explicar cómo funciona, ya digo, es muy sencillo. Para ello vamos a crear una esfera. La esfera va a ser una esfera icosaedra por el tema de los triangulitos. Vamos a ponerle un poquito más, 26, 25. 25 sería el tamaño estupendo. Y vamos a hacerla editable tocando la tecla C, ¿vale? Es esta misma de aquí, ¿vale? Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear una copia, CTRL-C, CTRL-V, la voy a poner aquí y este va a colisionar con este de acá. Vamos a hacer este un poquito más grande y vamos a ponerle un colorcito. Este vamos a ponerle otro color para que diferenciemos, ¿vale? Bien, a la esfera roja, perdón, a la esfera blanca es la esfera donde se va a colisionar, donde va a colisionar la roja. Pues vamos a aplicarle el efecto colisión. Lo hacemos hijo de esfera y en colisión, dentro de los colisionadores, vamos a añadirle el objeto que queremos que impacte contra nuestra esfera. Vamos a darle para acá. Y ahora en objeto, si le damos a restaurar forma al 100%, quiere decir que aunque yo le pegue un porrazo, va a recuperar su forma original. Si yo lo pongo al 50%, pues tardará un poquito más, digamos que será como más plástico, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer... Vamos a chocar esto de acá. Y fijaos... Que recupera inmediatamente la forma. Si no queremos que haga este efecto, que se meta dentro, ¿vale? Dentro de colisión, vamos aquí, en el solucionador, vamos a darle fuera volumen. Así le costará más meterse. Fijaos. Ahí lo tengo. Si le damos al play, lo tenemos también dinámico. Pero vamos, también funciona sin darle al play. Bien, vamos a ver lo del tema del objeto restaurar forma. Vamos a ponerlo al 50%. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando le damos al play. Fijaos que tiene... Tiene como un desfase. Vamos a darle más pronunciado, restaurar forma. Vamos a poner un 10%. Y fijaos que el impacto choca, pero no... Tarda un poquito más en producirse. Si a esto ya lo metemos dentro de un hiper-nurbs, el efecto será mucho más suave. Vamos a darle al play para que veamos esto. ¿Veis? Queda mucho mejor. Y ahora viene la magia. Vamos a aplicarle el efecto jiggle. Para ello, en la colisión vamos a restaurarle forma un poquito. Vamos a dejarse un 30%. ¿Vale? Para que deforme, pero que tarde un poquito más en ponerse. ¿Vale? Vamos a poner aquí. Vale. Pues fijaos. Simplemente elegimos la esfera. Y le damos al efecto jiggle. El jiggle lo vamos a poner, importante, debajo de la colisión. Debajo de la colisión. Y simplemente ya dándole al play, vamos a obtener estos resultados. Fijaos. Que es como si fuera una pompa. Una pompa de jabón. Es un efecto estupendo. Vamos a dar un poco más de subdivisión. Que tiene un aspecto estupendísimo. Vamos al jiggle darle menos rigidez. Y tardará más. Se pueden hacer casi los efectos de agua, ¿verdad? Así que espero, amigo, que esto te resuelva las dudas. Si, por ejemplo, en la colisión quitamos lo de restaurar fórmula, lo dejamos al 4, fíjate el efecto que se va a producir. Como de balón pinchado. La verdad que mola mucho. Fíjate como queda así. Luego ya es ir jugando con los diferentes parámetros. Podemos darle, por ejemplo, un mapa de vértices. Un mapa de pesos. De hacer que se deforme más en un sitio que en otro. Pero bueno, eso ya es cuestión de ir viendo. Estructuralmente también podemos cambiar un poco esto. Fíjate. Y en colisión directamente que no restaure la forma. Que se quede con el porrazo puesto. Como si fuera un chicle. Esto también podría servir para deformar cualquier tipo de vehículo. Otro suscriptor me preguntó también hace un tiempo. Porque creo que no le contesté que cómo se podría deformar un coche pegándole un porrazo. Bueno, pues sería más o menos como esto. Si le quieres quitar el chicle, lo puedes quitar. Y simplemente con la colisión, le pegas un porrazo. Y ya lo deformas. Pasa que con el chicle queda un poquito mejor. Ese chicle, si le da rigidez, ya digo, la bajas al 3%. Estructural también. El rozamiento así un poquito. Puede simular el golpazo de un coche. Entonces así pum. Fíjate. Qué cosas se pueden crear. Esto poco a poco irá recuperando la forma. Bueno, se puede inflar. Pon. O se puede directamente empachurrarlo todo. Y si lo queremos inflar de nuevo, pues eso. Restauramos la forma en tiempo real. Y como si se inflara. Esto también podría servir como para inflar un globo o algo así. Una colchoneta o algún tipo de efecto similar. Se me ocurre. Y en fin. Pues simplemente quería compartiros este efecto tan interesante. Y cualquier duda, pregunta o sugerencia. Ya sabéis que me la podéis hacer a través de los comentarios de YouTube. O por correo electrónico en simpli4d.gmail.com Un saludo a todos. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego. ¡Gracias!